Señores, ¿cómo están? Yo ni siquiera estoy sent... ¡Ay, ya se escucha eco! Es que, señores, literalmente les voy a enseñar, el apartamento está prácticamente vacío. Queda muy poco y no me daba cuenta de que se escucha eco. Miren, aquí está el mueble ya desarmado y vienen mañana a recogerlo. Pero este video, básicamente, señores, es porque... Yo como que no pensaba hacer videos sobre esto. Y... parezco una loca porque estamos en proceso de mudanza, ni siquiera me lavé el pelo. Y eso que hoy sudamos muchísimo. Pero ese no es el punto ahora. El punto es que me di cuenta que mucha gente tiene como intriga de este proceso. Y es normal, porque ustedes y yo por mucho tiempo hemos tenido como una conexión. Y yo los tengo abandonados, especialmente por aquí. Así que decidí hacer este video. Básicamente, les voy a contar el por qué me mudo. Y vamos a conversar de una forma que sea como lo más transparente posible. Como si ustedes fueran mi familia, literalmente. Y ustedes vayan ahí poniendo en los comentarios lo que ustedes van opinando respecto a lo que yo voy diciendo. Pero este video, esto no tiene ni pies, ni cabeza, ni estructura, nada. Yo puse en Instagram que me dijeran cuáles eran sus dudas específicas con respecto a la mudanza. Entonces, yo voy a ir respondiendo algunas preguntas. Pero la más importante, señores. La más, más, más. La que más se repitió. ¿Por qué te mudas? Eso como lo básico. Y la respuesta que yo les puedo dar es bastante simple. Aunque en realidad es una respuesta compleja. Muy compleja. Más compleja de lo que ustedes se imaginan. Pero poniéndolo simple, es porque Derwin y yo vamos a probar una nueva etapa en nuestras vidas. Porque yo considero, para serles honesta, que tiene que haber un tiempo prudente en las relaciones. No se puede ir muy rápido, pero tampoco se debe ir muy lento. Porque uno se acostumbra a estar en cierta etapa de la relación y después uno no se imagina o no se visualiza en otra etapa de la relación. Entonces, yo siento como que ya, justamente en una semana, nosotros vamos a cumplir dos años desde el día que nos conocimos y nos empezamos como a tratar con intenciones de tener una relación. Por lo que yo siento que dos años es el tiempo perfecto para que pasemos a otra etapa antes de ponerle más seriedad a la relación. Porque, si les soy honesta, hace un año y algo, un año y un mes, algo así, porque fue en el 14 de febrero del año pasado, del 2023, cuando casi teníamos un año, que Derwin me preguntó, me dijo, ¿tú estás lista para que yo te pida compromiso? ¿Para que yo te ponga el anillo? ¿Para que comencemos a planificar nuestra boda? Y yo, ¡oh! Wait, ¿what? Y no es porque yo no me quiera casar con él, de hecho, si yo estoy en una relación con él, es porque yo le veo futuro, porque yo sé que esa es mi persona, porque yo no me imagino con otra persona, entonces, obvio que yo quiero todo con él. Sin embargo, yo siento como que nadie me está esperando, a mí nadie me está esperando, y ya yo viví la experiencia de estar casada, cosa que él no ha vivido. Entonces, cuando cumplimos casi un año, que él me expresó eso, me dijo, yo quiero saber si tú estás lista. Yo le dije, te voy a decir la verdad. Siento que debemos quemar las etapas necesarias para tomar una decisión con certeza. Después, vivir juntos, convivir, viajar juntos, hacer cosas que nos confirmen que de verdad nosotros somos la persona que nosotros estamos buscando. Porque yo no quiero coleccionar anillos, señores, o sea, eso sería como alimentar mi ego, querer que todo el que salga conmigo ya me quiera pedir compromiso, porque yo soy tan increíble que se quieren casar conmigo todos, no. Eso para mí sería un trauma, tener una colección de anillos, no. Yo quiero ya saber que sea la persona, que esa persona sepa que yo soy su persona, y que cuando me pida compromiso, porque ya nosotros estamos, óyeme, que queremos casarnos. Entonces, yo le dije, agradezco que me veas como tu esposa, agradezco que te visualices a mi lado, pero vamos a organizarnos para ir haciendo paso a paso y asegurarnos de que queremos estar juntos. Entonces, en esas estamos ahora que estamos uniéndonos en un solo lugar. Mucha gente me preguntó, ¿te mudas con tu novio? ¿Te mudas con Derwin? ¿Te mudas con el venezolano? ¿Te mudas con el negrito? Me mudo con mi amorcito y yo estoy bastante feliz, señores, porque para mí este es un paso completamente necesario. Yo sé que hay muchas personas que están en contra de tú vivir con tu pareja antes de que se casen, pero yo honestamente, señores, ya yo soy una vieja, y además de eso, yo ya tuve un matrimonio, así que yo como que dije, no, vamos a probar de esta forma primero, y estoy súper feliz. Derwin prácticamente estaba mudado aquí, pero tenía todas sus pertenencias donde él vivía, su ropa, cada vez que se quería poner algo, era como, tengo que ir a buscar mi camisa amarilla, tengo que ir a buscar mis zapatos negros, o sea, como que él no estaba ni en un lado ni en el otro. Pero yo siempre he estado súper en contra de que cuando dos personas se unen, una de las dos personas se vaya al espacio de la otra persona. Yo como que crecí medio frustrada con eso, porque era como extraño, señores, porque cuando mi mamá se unió a mi papá, ella se unió a mi papá cuando ya él estaba como realizado en un sentido, porque él tenía como su apartamento propio y todo eso, entonces mi mamá se unió ahí. Sí, pero todo el tiempo, ese era como el apartamento de mi papá y mi mamá se unió ahí. Y eso es un sentimiento extraño que tal vez la gente no se da cuenta, pero uno va creciendo, observando, escuchando y sintiendo, y yo siempre sentía, señores, eso es algo extraño, que yo no sé cómo explicarlo, que yo no me iba a ir a vivir a la casa de un hombre que yo conozca. Nunca, nunca. Y lo he cumplido hasta la fecha de hoy, porque eso no va a pasar. Yo no quiero ir al espacio de la otra persona, yo quiero que juntos construyamos un espacio y también yo quiero eso para mi pareja. Y yo, eso, Derwin y yo lo hemos hablado mucho, de que vamos a mudarnos para tener algo juntos los dos, no sea que tú vengas a lo mío ni que yo vaya a lo tuyo. Y obviamente como yo no estaba yendo a lo de él, él estaba viniendo mucho aquí y este era un paso que se tenía que dar como quiera, porque hay unas historias que yo no les puedo hacer, por razones, es que no le puedo decir, pero aquí pasaron cosas, pasaron cosas y no puedo decir nada porque es muy fuerte. Pero sí, señores, vivir en residenciales no es para todo el mundo, es complejo, hay gente mal educada, gente inadaptada. Señores, yo duré dos meses sin dormir, dos meses, porque las personas que se mudaron abajo no entendieron que ellos se mudaron en un residencial, querían tener conductas que no son propias de un residencial y comenzaban un karaoke a las 10 de la noche y terminaban a esos de las 6, 7 de la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, y aquí no es por nada, yo no me quiero, este video no es para esto, pero no hay forma de que nadie haga nada, porque cuando yo llamaba al guachimán para que fuera a hacer algo, el señor del karaoke le sacó un revólver al guachimán. Esa es sola una de las historias. Imagínense una mujer viviendo sola con un vecino ahí mismo en la escalera, con un revólver que quiere hacer karaoke, pasarse la noche entera cantando y yo en mi habitación con ese musicón. Una experiencia desagradable, pero yo no les quiero contar todo, porque si yo les cuento todo, ustedes se desmayan. Usted no se imagina las cosas que han pasado, pero esas son otras historias. Ok, hay otra pregunta, bueno, fueron dos personas que hicieron una pregunta súper parecida. Yo hice un screenshot y la guardé porque para mí fue tan válida. Esa pregunta les juro que les va a aclarar muchísimas cosas a ustedes y es que ¿por qué yo vivo tan lejos? Para muchas personas de Santiago yo vivo súper lejos. Yo vivo en el fondo de la ciudad, yo vivo por donde no llega nadie, pero yo les voy a explicar a ustedes qué fue lo que pasó. Cuando yo estaba en mi relación anterior, yo vivía en un lugar cerca de aquí y esta zona me empezó a gustar porque como que no es tan transitada y yo no necesito vivir en el centro de la ciudad porque yo trabajo desde mi casa por lo general, tengo mi propio mundo, o sea, yo no necesito frecuentar tanto el centro de la ciudad. Yo me sentía bien. Lo que hay que aclarar es que cuando yo me metí en este departamento, yo solamente estaba pensando en mí, porque yo era una persona sola, yo no estaba calculando más nada. Si tengo que subir 1500 escaleras porque se daña el ascensor, no me interesa porque yo no tengo hijos, no tengo mascota, que vayan a tener que esforzarse para subir conmigo. No soy una persona de edad, puedo subir las escaleras. Yo estaba pensando en mí. Para mí quedó perfecto este lugar. Sin embargo, cuando yo conocí a Derwin, vive todavía, vivía en el centro, centro, centro de la ciudad porque él trabaja, tiene un trabajo, entonces él tiene, ahora él está en el trabajo. Entonces tiene que estar de allá para acá, de allá para acá. Y a veces él se iba de aquí, señores, hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana para allá, para la ciudad, porque él quería estar conmigo, pero se tenía que ir a dormir para su casa. Entonces yo dije, no, es que realmente a él no le funciona vivir tan lejos porque su mundo laboral es en el centro de la ciudad. Y todo, su gimnasio queda para allá, todo. Y yo dije, ok, ya yo tengo que entender que el lugar donde yo vaya a vivir con él tiene que ser más considerando que funcione para él y funcione para mí la ubicación. No, porque para mí aquí la ubicación era perfecta porque yo no estoy aquí para ningún lado. Yo no tengo ninguna diligencia que hacer todos los días en el centro de la ciudad. Y de ahí viene otro problema, que ese problema es actual en Santiago. Yo no sé lo que está pasando, señores, pero los tapones. Lo de los tapones es una locura porque yo no sé si es porque están construyendo, porque están reparando, porque hicieron el teleférico, porque se están haciendo. No sé lo que están haciendo, pero Santiago se está llenando de tapones. Y obviamente, como él tiene que estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, porque él tiene cosas que hacer en la mañana en el centro de la ciudad y cosas que hacer en la tarde-noche en el centro de la ciudad y sale de trabajar a las diez y media de la noche. Obviamente, yo estoy... Ay, no. Después, el jefe de Derwin ve este video y me coge odio. Y nosotros nos queremos, el jefe de Derwin y yo. Pero yo quisiera como que Derwin, como que no trabajara hasta las diez y media de la noche y que empezáramos a hacer algo juntos nosotros como pareja, un negocio juntos en el que él pueda ir dejando eso. Porque esos horarios no me gustan, señores. Yo me preocupo. Cuando él sale de trabajo, yo me preocupo. Porque, señores, ahora no hay nadie en la calle. Él anda solo. No, Dios mío, protégelo. Ay, hay una persona que me puso algo que yo no entendí. Dice que, ¿cómo te vas a mudar después de todas las renovaciones? ¿Qué renovaciones? ¿Qué renovaciones? Porque yo no entendí. Yo no le hice ninguna renovación a este apartamento. Este apartamento está exactamente como yo lo encontré. Pero sí les voy a decir que yo hice como pequeñas cositas, como que lo puse bonito para mí. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas, tú tienes que pensar que ese es tu hogar. Tú te tienes que sentir cómoda, cómodo en ese lugar. Yo no sé por qué la gente como tan vaina, como... Hay personas que porque viven alquilado en un lugar, ellos no lo ponen bonito porque esto no es mío. Sí, pero la que vive ahí eres tú. Claro, no es que tú vas a hacer una inversión millonaria, pero tú te tienes que acomodar porque ese es tu hogar. Todos los días tú vas a llegar ahí a sentir la energía de ese lugar. Tú eres que tienes que transformar ese espacio en tu espacio. Ponerle tu esencia. A mí no me gusta eso. Porque esto no es mío y yo no... No. Y de hecho, les voy a decir la verdad. Es que es lo mejor que me pasó a mí. Porque es que Dios no se equivoca. Yo tengo una suerte para que Dios me ilumine, que yo no les puedo explicar. Yo quería mudarme en este residencial. Yo pensaba como yo pensaba en esa época. Y yo quería comprar un apartamento en este residencial. Y se me presentó la oportunidad de mudarme primero sin comprar. O sea, no era este mismo que yo iba a comprar. Era uno del frente. Pero yo dije, pero mejor yo vivo. Miro cómo es el ambiente. Y si de verdad me gusta el lugar, siempre va a aparecer un apartamento que puede estar en venda. Porque aquí hay más de 70 apartamentos en este residencial. Señores, a los dos meses de yo vivir aquí, yo me quería ir de aquí. Lo que pasa es que ya yo estaba aquí. Porque realmente todo está se mudando. No es lo mío. Aunque les advierto desde ahora que sí faltan mudanzas. Esta no va a ser la última. Yo espero durar. Porque ya en este apartamento, aunque ustedes no lo quieran, señores, yo voy a cumplir tres años. Tres años. Porque recuerden que yo me mudé primero y tiempo después fue que yo se lo confirmé a ustedes. Porque yo estaba viviendo mi etapa y yo no quería que nadie supiera que yo estaba separada de mi expareja. Pero sí, casi tres años. Y para mí pasaron demasiado rápido. Mi plan es que en el lugar donde vamos a vivir ahora, por lo menos, por lo menos, duremos dos o tres años. Porque nosotros estamos en un proyecto de una inversión. Entonces, primero vamos a hacer eso y después cumplir nuestro sueño de construir algo propio. Porque lo de tener apartamento ya me dejó traumatizada. Es una experiencia que a mí no me gusta. Vamos a vivir en apartamento porque es lo que nos toca en esta etapa de nuestras vidas. Y para poder vivir en el centro, vamos a vivir en un apartamento porque hay pocas casas. Pero eso no es el punto. Ahora el punto es que estamos felices, que nos gustó lo que encontramos, que es algo que se adapta a las necesidades de ambos y que está bonito, me gusta. Yo estoy feliz, estoy emocionada. Voy a vivir más cerca de mi familia. Ya Nayelin está feliz porque no tiene que venir tan lejos para visitarme. Y no, me siento bien, me siento muy bien. Yo siento que sí, que era el paso necesario y que ya nosotros vamos a poder vivir esta etapa. Aunque en los viajes como que la hemos vivido de estar juntos todo el tiempo y nos ha ido muy bien, viajar con la persona que tú te proyectas es muy importante. Señores, tienen que viajar con esa gente porque ustedes nunca saben cómo son, si son locos, si te arruinan el día con su actitud. No, 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 no. Yo siento como que nosotros hemos llevado los pasos requeridos para ir viendo que todo va bien. Entonces me siento súper bien en ese sentido. Una última pregunta, señores. Es que son tantas que yo ni siquiera sé cuál abrir. ¿Te mudaste? ¿Por qué te mudas? Es que todas son las mismas. ¿Por qué te mudas? ¿Por qué te estás mudando? Hola Yarisa, ¿por qué te estás mudando? ¿Se mudan a casa o a apartamento? Ah, nos mudamos a apartamento, ya les dije. Las casas no son lo mío porque como nosotros estamos con esos planes de seguir recorriendo el mundo, uno no siente seguridad para uno dejar una casa cerrada. ¿Para qué? Para yo encontrar... Ay, es que yo no le puedo contar. Pero ya pasó. Nos robaron. Me robaron. Es que yo les dije que yo no le puedo contar todo lo que pasó porque eso fue reciente y hay un proceso. Pero, señores, son cosas que le pasan a uno. En fin, son... Yo, con todo esto que me ha pasado, señores, ustedes saben lo que yo me he puesto a pensar. Que la gente que le pasan tantas cosas y se la pasan diciendo en las redes es story time de la vez que esto. Story time mínimo son tonterías porque cuando te pasan cosas realmente importantes tú no vas a salir a la red a contar todo. Hay procesos que hay que agotar. Entonces yo digo ¿cómo que la gente como que cuenta todo en las redes? Yo no entiendo. Pero bueno, este apartamento por lo general en general me gustó, me dio buena vibra, yo era feliz, fue mi etapa de soltera, me gustó, lo escogí pensando solamente en mí, lo disfruté como lo iba a disfrutar. Ahora gracias a Dios tengo a un compañero que me está ayudando. Nosotros estamos en un proceso de vender algunas cosas porque como ustedes comprenderán Derwin ya abandonando su vivienda, yo ya abandonando mi vivienda, uniendo nuestras fuerzas, hay un detalle. Lo mío y lo de él no caben en un apartamento porque yo tengo nevera, él tiene nevera. Yo tengo dos juegos de habitación, él tiene juego de habitación. Yo tengo estufa, él estufa. Yo tengo lavadora, él lavadora. Entonces lo que hemos hecho elegir las cosas que nosotros creemos que es mejor para quedarnos, por ejemplo, tu nevera o la mía. Si los dos votamos por la mía, nos quedamos con la mía, pero él vende su nevera y él se queda con el dinero de su nevera porque si algún día pasa algo y yo me quedo con mi nevera, él va a tener que comprarse una. Entonces eso fue como que lo que yo le dije. Todo lo tuyo que te toca vender, tú te quedas con tu dinero, no lo tienes que invertir en lo nuestro y todo lo que yo venda mío. Ay, por cierto, todavía me quedan cosas a la venta. Ya vendí tres aires acondicionados, ya vendí dos espejos. Me queda a la venta dos repisas, que no sé si me caben allá, lo dudo bastante, el espejo de esa repisa y la cama de visita me queda a la venta porque no tenemos donde ponerla. Señores, cómprenme algo a buen precio lo estoy dando porque me costó bastante caro. O sea, compré cosas buenas y de calidad y lo estoy dando casi a mitad de precio. Así que, ya ustedes saben, eso es todo creo yo por hoy. ¿Qué más les puedo decir? Les voy a dar un consejo, déjenme ver qué consejo les puedo dar. Un buen consejo sería decirles que tengan su fondo de emergencia. Hay muchísima gente que se encierra en la idea de yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, pero señores, no se pongan a comprar mesa cara, no se pongan a comprar juego de habitación caro hasta que ustedes no tengan seguro un dinerito para cuando se te presenta una emergencia, aunque sea que se te rompa un pie o que se te presente una situación de salud, tú tienes que tener con qué resolver una emergencia. Señores, la cámara hasta dejó de grabar, pero yo les decía que yo soy feliz porque yo no me abrumo con nada, estoy tranquila, yo puedo durar señores dos años y yo quiero ahora mismo sin trabajar y yo puedo estar tranquila. Ahora, si yo le debiera un banco, yo no me puedo hacer lujo. Entonces, piensen, cada cosa en esta vida tiene su momento. Yo entiendo que lo ideal a esta edad es invertir en cosas que sigan generando ingresos mensualmente hasta que llega un punto que tus ingresos tú los puedas utilizar para comprarte o hacer la propiedad de tus sueños y que sigas ganando por siempre, o sea, tener eso asegurado. Nada se compara con estar haciendo ingresos, generando ingresos, tú tranquila en tu casa sin hacer nada y que tú tengas un negocio que te esté produciendo. Así que, esa es la meta. Como dice la idea de TikTok, ese es el objetivo, esa es la meta, señores, en eso es que tenemos que estar enfocados. Incluso, cuando yo conocí a Derwin, él estaba súper, súper enfocado en dos cosas, en, 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 quiera construir un gimnasio y en comprar un apartamento y ya le dije, inversión primero. Inversión, estamos en inversión, pero yo sé que nuestro tiempo va a llegar. Lo importante es asegurar nuestro futuro de que vamos a vivir de eso en lo que uno está invirtiendo porque que no se puede. Señores, estoy a explotar, tengo calor y mañana vienen a buscar este mueble temprano. Les iba a dar más consejos, pero como me quedé sin batería ya no tengo más nada que decirles. Me estoy derritiendo del calor. Quiéranse, ámanse y un consejo, no corran cuando tienen que caminar. Se los dice Yariza porque yo sé que cualquier persona que su pareja le diga, mi amor, ¿crees que es buen momento para que nos comprometamos y comenzamos a planificar nuestra boda? Diría, ay, Dios mío, alguien me ama, este es mi momento. No actúen desde el ego, actúen con conciencia y digan, ¿cuál es la prisa? Vamos primero a confirmar que nosotros tenemos una buena química de convivencia y eso me emociona, me gusta, porque me gusta actuar como con la cabeza, no me gusta estar de loca, pero también me gustó muchísimo que él me dijera sus intenciones y me dijeran, ¿tú crees que ya tú estás lista? Porque yo estoy listo y yo le dije, no, vamos a estar listos cuando hayamos vivido ciertas cosas y la vida nos haya puesto a prueba como equipo, y estoy súper feliz y de hecho en la mudanza nos ha ido súper bien y nos pusimos de acuerdo demasiado fácil señores en las cosas que teníamos que vender, era como que mira tú, vende eso, eso y eso porque en verdad los míos están mejores y yo voy a vender esto y esto y esto porque los tuyos están mejores, fue como tan fácil, ay, yo me siento bien, ahí hablamos luego, que yo estoy de click, ajá, estoy fea, yo no debería estar en vídeo, bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!